El propósito es compartir unos conocimientos contrastados, que sé que funcionan y con toda la tranquilidad, y que sobre todo para que sea un remedio efectivo, eficaz y seguro, el diagnóstico para lo que tú lo vas a emplear también tiene que ser seguro. Por eso os he puesto que tiene que estar reafirmado por un profesional de la salud y a nivel de herbolario, pues herbolarios expertos o con conocimiento de lo que explican. Bueno, a partir de aquí, que son la parte de cuidadín o precauciones o no seamos alocados, realmente tenemos un grupo de plantas muy seguras que funcionan y que nos van a ir bien. Entonces, un poco tengo que deciros que el guión me lo dieron las mamás de la escuela Brasol. Me dijeron, a ver, vamos, se reunieron y dijeron, a ver, ¿qué les pasa a nuestros niños? Pues que tengo dolor de barriga, que tengo cagarrinas, que tengo mocos. Y a partir de esto, pues que realmente los niños, un niño sano no sale de aquí, básicamente, ¿sí? Y evidentemente si son cosas más delicadas ya tiene que ser otro ámbito que lo asegure. Bueno, pues lo que haré es empezar un poco por estos remedios y después al final tenéis, os explicaré un poco o iremos saltando las plantas que van saliendo un poco que funciones tienen. También las he dejado aquí como un expositor que no sé si o lo pasáis o luego os las miráis así en vivo. Los que estamos más directamente relacionados con todo esto son plantas muy comunes, pero bueno, que tenerlas más de cerca siempre es más interesante. Bueno, y otra cosa antes de empezar. La base de todo tiene que ser siempre la alimentación, que natural no es sinónimo de inocuo, es decir, que tenemos que saber lo que manejamos. Y lo mismo, que hay un buen asesoramiento y luego dos cosas relacionadas con los remedios, que es cuando veáis cucharadas soperas, si yo no digo toda la frase, siempre son, todo es rasa. Cucharadas soperas rasas, no curullas, porque si la hacéis curulla son dos de lo que sea, entonces es siempre rasitas, ¿vale? Y sobre todo si se utilizan aceites esenciales que sean de calidad. Estamos estos días en una feria que hay productos de muy buena calidad, pues utilizar sobre todo los aceites esenciales es muy importante. Bueno, una de las cosas más comunes es no los dolores de barriguilla de los niños, esto está pensado desde los más pequeñines hasta los que no son tan pequeñines, ¿sí? Iré haciendo algunas apreciaciones. Cuando introducimos plantas medicinales en los niños, el momento más seguro para emplearlas es a partir de cuando se empiezan a introducir otros alimentos, cuando ya se abre toda la alimentación a algo más allá de la leche, con alguna excepción. Hay algunas plantas que se pueden dar en la época más de lactancia. Dos de ellas son el anís verde y el hinojo. Se preparan, lo tenéis así, se preparan hervidas en un vasito de agua, una cucharadita pequeña, se cuela y deja hervir un minutito. Lo hervimos también para, se podría hacer en infusión, hacerla más suave para los bebés en infusión, pero al hervirlo de alguna manera también esterilizamos un poco, aunque sea un minutito, ¿sí? También se limpia. Y para los más chiquitines, esa es la manera que podría servir para una familia de un niño de un año, de dos, de tres, bueno, de dos, de tres no, de uno, de tres, de cinco, serviría la primera fórmula. Pero para los más pequeñitos, los lactantes, se diluye, ese preparado que se hace, se diluye. Si no tienes, puedes prepararlo para todos el mismo y entonces a uno se lo das tal cual, a otro se lo diluyes un poco y al otro la mitad o tres cuartos. Yo lo que siempre aconsejo es cuando se empiezan a introducir las plantas y los bebés en los niños, empezar siempre con sabores muy suaves. Y aunque tú sepas que a lo mejor esa infusión tiene que estar un poco más, tiene que ser un poco más fuertecilla, bueno, fuertecilla para niños, ¿eh? O sea, que tenga sabor, que tenga sustancia. El primer contacto, hacerlo muy suave, porque los niños son esponjas que todo lo perciben y lo expresan todo muy rápido. Y entonces es mejor empezar con un sabor más suave y luego que se acomode. Hay niños que no, que enseguida ya les va esto de las hierbas y la concentración que sea. Alguna mamá en el cole me dice, ah, pues ahora que sé que tú te dedicas a esto, pues es verdad, cada infusión tiene que tener su tiempo. Digo, pero es que mi hija, si me pilla que estoy yo tomándome algo, me sorbe de mi vasito tal como esté. Y a lo mejor ni se ha fijado si lo ha dejado infusionar un minuto o cinco, ¿no? Pero bueno, para hacer remedios para los niños, mejor diluido. Además, aunque no lo parezca, es más eficaz menos que más. Si es muy fuerte, normalmente no funciona tanto como si es más suave. Aunque no lo parezca, estamos acostumbrados que si esto es antiinflamatorio, pues el doble será doble inflamatorio. Pues no siempre se arregla, casi nunca. ¿Vale? A ver si me aclaro con toda esta metodología. Y sobre, bueno, y el biberón, pues normalmente se lo toman a sorbitos, ¿eh? No se toman todo un biberón de golpe. Bueno, yo lo que hacía cuando ella era más pequeñita, mi hija era más pequeñita, lo dejaba encima de una mesa que pudiera llegar y si le apetecía iba a buscarlo. Hacía dos chupetones y ahí iba y luego volvía. Esto es para los dolores, lo que es de base es en general para todo. Por ejemplo, si es un preparado para el catarro, para el dolor de cuello, pues sería lo mismo, ¿eh? Verán asorbitos, ya lo veremos. Lo único que variarán son las plantas. Una cosa importante de las plantas, de las semillitas de este tipo, las anisadas, tanto el anís, sobre todo el anís y el hinojo, colarlo cuando os he dicho, no lo dejéis mucho más tiempo, porque macerar el anís y el hinojo en agua durante mucho rato, hay una parte de sustancias que se transforman y esto para los niños no iría bien. Macerado, ¿eh? Dejarlo allí macerar y bueno, yo lo voy colando mientras se lo toma, no. Se hace, se cuela y el agüita colada sí que te puede durar, pues un día, ¿sí? Pero, nada, 24 horas. Bueno, otra variante más elaborada sería con las dos bases de antes y añadir camamilla y tomillo. Esto sería más, pues cuando no solamente hay un cólico o un malestar así, sino que pues está relacionado con algo que también les ha sentado mal o las propiedades que antes no las comentaremos después de un tirón, pero ahora si queréis sí que lo comentamos un poco. El anís verde y el hinojo son carminativas. Lo que hacen es desinflamar el intestino y evitar gases, o evitarlos o facilitar que salgan. No son anti-ped, ¿no? No es que evite hacer pedetes, sino que lo que evita es que o que no se hagan o que si quedan, que no provoquen el dolor de que esté en el intestino y se inflame. Hacen las dos cosas. Bueno, resumo las propiedades esquemáticamente que tienen relación con los niños. La manzanilla también sabéis que es anti-inflamatoria y es anti-espasmodica. Y el tomillo es una planta muy, muy, muy interesante porque es muy antiséptica, mucho. Y entonces también a nivel de intestinos también regula lo que sería la flora intestinal. Otra cosa que no es para tomar, que se puede hacer cuando tienen espasgos, pero a lo mejor no es necesario darles algo vía interna, es hacer un masaje en el intestino. Este masajito se puede hacer con aceite de almendra y flores de camamilla maceradas, que para hacerlo rápido, porque si el niño tiene un cólico no te vas a esperar 40 días a macerarlo a sol y sarena y luego colarlo, se hace al baño María. Se deja al baño María que nunca hierva el aceite y tapadito. Cuando se enfría, cuando se enfría, se filtra, siempre con una gasa para hacerlo más, que no quede ningún pétalo ni ningún trocito de planta en el aceite, para hacerlo más suave. Y entonces este aceite de masaje se hace friegas en el intestino en el sentido de las agujas del reloj. Y esto les calma mucho, incluso sin aceite, incluso sin aceite calma mucho. Pero si son niños que ya tienen más tendencia o más problemáticas, pues siempre es de ayuda. Eso también, claro, depende de cada situación. Tengo una amiga que su hijo tenía cólicos intestinales y por el día no dormía nadie en la familia. Y eso, claro, es un poco más, es un extra, no es un día puntual. Se tiene que mirar con más detalle. Yo lo que os explico son cosas de las cosas comunes, de las cosas comunes que todos más o menos podemos saber o que confirmado por el pediatra, por la persona que hace el seguimiento del niño, pues os puede explicar. Otra manera de hacerlo sería añadiendo un poquito de, esto es, bueno, de aceite esencial de camamilla azul, que es la camamilla común. Esto luego con Daniel en cosmética y aromaterapia y cosas, pues a lo mejor también salen cosas de estas. Es un truquillo. Ay, espera, os explico una cosa. Esto no tenía, realmente el aceite esencial es azul, pero veréis que esto es un trucaje. Porque no tenía la foto del aceite esencial de la camamilla azul, pero es azulado. Es un azul muy intenso, no lo parece. Normalmente los aceites esenciales son muy translúcidos, muy transparentes, muy amarillitos, pero este es potente, es de verdad. Aunque veáis que es un truquillo, la verdad es esa, que es azul. Y se necesita muy poquita cantidad para hacerlo antiinflamatorio. Para, tanto para, aunque parezca una contradicción, para cagarrinas o para estreñimiento, tendríamos que analizar un poco de fondo por qué pasa y tal, pero sobre todo hay dos plantas, el lino y el llantel. En los niños pequeños, el lino es esto de aquí. El lino, que bueno, todo el mundo lo conocerá. El lino, en un adulto, para hacer un regulador intestinal, te tomarías toda la semilla. Pero en los niños no les puede, ni desde los bebés, ni más mayorcitos sí, pero hablamos de los más pequeñines. Lo que se hace es hervirlo y dejar la planta, colar la planta, de manera que el agua queda gelatinosa, tiene el musílago que ayuda a desinflamar, ayuda a refrescar el intestino, ayuda a que no haya tanta sequedad o si hay más cagarrinas, pues también ayuda a limpiar el intestino de aquello que está provocando que el niño tenga más evacuación. Siempre en una situación que tenga que ver un poco con la dieta. Si es por un virus intestinal, esto por favor, tenerlo muy claro, que tiene que estar bien diagnosticado por el médico. Podría ir bien igual, pero el fondo del tratamiento es mucho más amplio, se tiene que ir con más cuidado. Y el llantel es una planta que a nivel tópico, a nivel tópico de mucosas o piel, es una planta que ayuda a regenerar muchísimo. Entonces, si hay una irritación en el intestino que está provocando estos dos malestares, ayuda a regenerar, ayuda a que se recomponga. Y el tomillo, el ser antiséptico, también regula todo lo que es la parte de flora bacteriana y que no haya un desequilibrio con flora de la más putrefactiva, ayuda a limpiar. Entonces, se prepara de esta manera. Por eso os especifica que esta tisana puede regular los dos procesos porque equilibre y regula el ritmo intestinal como base. Luego se tendría que mirar qué es lo que pasa. Y un poquito la explicación. Esta es una tisana bastante estrella, por lo menos dentro del colectivo ahora más cercano de mamás y papás que me asaltan en el cole de mi hija. Y incluso hay uno de los pequeñines que le ha titulado, por otra que os explicaré después, estas plantas, o una versión, se puede utilizar para un baño. Y le dice, mamá, ¿por qué no me haces ese baño de flores? Porque su madre no entendió que se tenía que colar y le echaba todas las plantas a la bañera. Entonces, claro, se encontraba farigolas, se encontraba flores de no sé qué. Le dice, ¿por qué no me haces ese baño de flores? Digo, ¿no se trata a escolar el baño? Dice, no, luego lo cuelo. Bueno, bueno. O sea, que ahora el niño no quiere el baño filtrado, quiere las flores, como quien juega con los patitos del agua, pues juega con las flores. Bueno, esto es para tomar. La otra versión, una parecida, es para hacer baos y también se puede poner en el baño. Bueno, la malva y el malvavisco son plantas que son mucilaginosas y el malvavisco también es espectorante. Es un espectorante suavito que para los niños puede ir bien. Si se pone mucha cantidad, también tiene un factor ligeramente laxante, no irritativo. Entonces sí que a veces puede pasar que si la mezcla la decantas mucho hacia el malvavisco, puede ser que en el proceso de resfriado gripal el niño evacue más. Pero de alguna manera, y si lo miramos ya desde la perspectiva de la medicina china, intestino y pulmón están relacionados. Y yo no sé si directamente puede ir bien o no, pero a la práctica va bien. Hay cosas que son de evidencia, contrastado por ver lo que funciona. Las flores de pino también tienen un trabajo muy importante sobre lo que es el pulmón. Descongestiona y limpia y es una planta también muy suave para los niños. El llantén también ayuda a reforzar lo que es las mucosas. Y el lino aquí, dirás, si no hay estreñimiento, no tiene que ver con el intestino, como a veces al final también se puede poner, no sé si lo puse así, y se puede poner al final de todo, cuando ya ha hervido un poquito la infusión, cuando se apaga el fuego, se puede poner un poquito de tomillo. El lino yo los bebé, en los niños siempre pongo un poquito. Tiene que ser poquito, si ponéis mucho saldrá como un flan, como una gelatina, eso no tiene que quedar así, tiene que ser un fondo de mucílago. Porque al dar plantas que son aromáticas, tienen aceites esenciales, y bueno, siempre suaviza más añadir un componente que protege las mucosas a favor y si a lo mejor pones más tomillo o pones un poquito más de pino, nunca derritaríais las mucosas de los niños. O sea, es como un margen de seguridad. Y aparte que todo lo que es limpiar, igual que baja la fiebre después de que hagan cacas, porque sacan calor, pues refresca, limpia. O sea, yo no sé decir exactamente fisiológicamente o metabólicamente qué es lo que está haciendo el lino, pero va muy bien ponerlo y también para dar ese margen que os decía. Bueno, esta es la tisana haciéndola en casa, es mi cacharro de la cocina, las hierbas, y también se pueden hacer baos de mientras, o hacerla expresamente. Entonces, haciéndola expresamente, específicamente para un resfriado, pues una cosa sería bebida también diluida, no os lo he explicado, pero también lo tenéis puesto, diluirla para los más pequeños, siempre, siempre. Otro complemento para un caso de catarro, o congestión nasal sin ser catarro, o a veces tos seca, que tampoco no tienen un cuadro ni gripal, ni de catarro, ni nada específico, pero hay algo allí de fondo que se está cuban. Poner lavanda, flores de pino, manzanilla y eucaliptos. Entonces, normalmente las plantas que se utilizan para hacer, bueno, normalmente no, las plantas que se utilizan para hacer vaporizaciones son plantas aromáticas, porque es el aceite esencial que se evapora, que tú puedes inhalar y puede entrar. La ventaja de los baos es que, bueno, esto más que baos sería un saumerio, es decir, ponerlo en un rincón de la habitación, sobre todo, y después de la experiencia, aunque no lo parezca mirar todas las posibilidades de que aquel cacharro no se caiga al suelo, porque lo que a ti, tú no te imaginas, luego no sé cómo, tiene un ingenio especial para detectar cosas peligrosas o de riesgo, de alto riesgo, que no te lo imaginarías nunca. Entonces, sobre todo, viene bien resguardado del asalto, porque queremos que no se complique un catarro con una quemada, esto sobre todo. Entonces, volviendo a lo que son las, la vaporización, un niño no hace falta que lo pongas encima del vapor, porque lo captan. Yo lo que hago es dejarlo en un rincón de la habitación o del comedor, cuando ya, antes cuando no iba al cole y ahora, cuando está catarro, no va al cole, donde se mueve y se nota, se nota el vapor, no hace falta. O cuando era más chiquitita, ahora lo hace ella sola, dice, vaya febaos. Y se acerca y inhala dos veces y se va. De más pequeña, yo lo que hacía era pasarla como si hiciera el avión, de tanto en tanto, controlando las manos, porque también son... Quiero decir eso, si estáis tranquilos, seguros y con conciencia, porque es suficiente, no hace falta ponerlos sobre el bao y con una toalla, no, no. Solamente vaporizando la habitación. Pues lo que os decía es que estas plantas, la capacidad que tienen, el contenido que tienen de aceite esencial hace que realmente llegue hasta el rincón más rincón de todo el árbol ronquial. Llega donde no llegan otros principios activos. Pensad que llega hasta el alveolo, hasta el último rincón. Entonces, limpia, desinflama, descongestiona, evita que hayan infecciones oportunistas, que de un catarro vírgico se convierta en algo más complicado. Hacen ese trabajo. Pero pensar que los niños es que enseguida, ¿eh? Les llega todo. Poco que le pongas, llega hasta el final. Un matiz sobre el eucaliptus es que nunca hay... Bueno, es tradición utilizar el eucaliptus únicamente como bao, normalmente. Pero suele resecar. Es mejor mezclarlo con otras plantas. Y es opcional. Porque el pino, a mí para los niños me gusta más el pino que el eucalipto. Es mucho más seguro y mucho más descongestivo. Y no es tan irritativo. No es irritativo como puede llegar a ser el eucalipto, aunque sea más tradicionalmente o culturalmente lo tenemos más cercano, ¿no? Como las tres plantas más conocidas, pues la camamilla, la menta, el eucalipto, ¿no? La del tomillo. Pero el eucalipto ir con cuidado. No hagáis bao únicamente de eucalipto para los niños. Mejor mezclarlo. Y después, ahora no me entreteneré con todos los matices, pero esto lo he ido rellenando o lo he ido añadiendo cuando me pedían información y me lo pedía una mamá y luego hacía fotocopias para otra mamá y yo esa ya no la tenía controlada. O papá. Entonces al primero sí que se lo explicaba las cosas, pero al segundo ya no. Ya no sabía a quién le había pasado la fotocopia. Y entonces pensé, bueno, pues explícalo todo, ponlo todo porque no puedo ir persiguiendo a todos. A ver, ¿te ha llevado esa fotocopia que te tengo que explicar algo? Entonces, por ejemplo, si se están tomando homeopatía, dejar un poco de margen porque aunque es muy suave la vaporización, la homeopatía es más sutil. Entonces dejar que primero haga efecto la parte más sutil y luego la parte de fitoterapia la de plantas medicinales. No realizar vaporizaciones directas y lo que os he explicado del eucaliptos, ¿vale? Lo tenéis ahí todo escrito. Otra cosa que puede pasar es que te pique un insecto o que tengas escozor y entonces la malva, el pillantén y las flores de caléndula son tres plantas clásicas y muy eficaces para todo lo que es quema de piel. Ay, es que hablando, hablando de la otra es lo que Eric le llama al baño de flos porque esta misma infusión o decocción se puede colar y si están en el baño añadir pues de toda la bañerita pues una parte, bueno, que no se quemen, ¿eh? Bueno, eso ya es obvio, pero añadir esta infusión. Entonces, esta decocción lo que hace es penetrar por la piel y también tiene mucha efectividad, o sea, sobre todo si son más pequeñitos que todo es uno, pues perdonad, ¿eh? Estoy de ir adelante y atrás. Bueno, la piel. Se utiliza preparándolo como tenéis aquí, se deja hervir, se deja reposar 10 minutos, se deja, has dicho muy llenas, se dejan hervir 10 minutos, se dejan enfriar un poco, enfriar, y entonces con una gasita se puede impregnar o hacer también baños con estas flores. Después otras cosas más preparadas para que también sepáis que todo no tiene que ser tan casero o lo puedes, si te vas de viaje, no te puedes llevar el hornillo, la olla, el colador, a veces no es práctico, entonces que sepáis que tanto de homeopatía, aunque no sea fitoterapia, de homeopatía, de cremas ya preparadas con una crema base y hechas de caléndula, que ya sabéis que hay algunas casas que son muy buenas, la tintura de própolis cuando hay también un rasguño como antiséptico y cicatrizante, también como botiquín básico, es práctico. Para picores de la piel que tienen que ver más como un eczema tópico o más niños o personas que tienen la piel más delicada, que enseguida notan más todo lo que es, pues, reaccionan más ante el contacto de una planta o a lo mejor calor o frío o cosas así, o la razón que cada persona puede expresar. La vena, la vena salvaje, la malva, el llantén y la caléndula, es una mezcla que se puede preparar para hacer baños y va muy bien para suavizar la piel. Solamente con avena, con la cibada, yo he visto como eczemas de la crosta láctea, como niños pequeñitos que tienen la crosta láctea, solamente bañándolas con esta agua se les ha ido quitando, sin tomarlo porque eran lactantes, solamente con avena y las otras también las podrían utilizar. Otra fórmula después del baño sería aplicar, pues, o la crema de caléndula o preparar un aceite macerado. Bueno, se puede macerar al baño María, macerar durante 40 días a sol y sarena, pero para tenerlo preparado rápido, si no lo tienes tipo botiquín previo, pues siempre podéis optar por el baño María y entonces lo prepararéis más rápido. La caléndula es una planta muy básica. Y aquí lo tenéis en la versión de, la otra era la versión baño María y esta es la versión, dejarla durante 40 días a sol y sarena. Se filtra y ya está. Igual podéis sustituir, para más adelante, podéis sustituir la caléndula por hipérico y tendréis a la olidacops tradicional, ¿no? Para condusiones, que también está bien. Otra cosa para las caídas o para torceduras o para contracturas musculares, es un preparado que pueden tener variaciones, variantes de estas plantas. El romero, la lavanda, la herbada copo hipérico, zumo de limón y zanahoria y también alcohol. Aquí no está, en los ingredientes me he dejado el alcohol, pero luego lo tenéis puesto. Se deja macerar y esto es una fórmula que, de mi experiencia en el herbolario que he estado trabajando durante mucho tiempo, está contrastadísima, que funciona y va muy bien. Se pueden añadir más plantas, pero para los niños con esto ya es más que suficiente. Cuando son más mayores, esta fórmula también la empleaban, o para los adultos, para precalentar el músculo antes de hacer ejercicio y para descontracturarlo después del ejercicio. Pero yo esta fórmula, sobre todo durante la etapa del, antes del año y hasta los dos años y medio, aún la llevo en el bolso. Porque para caídas, aquello de que empiezan a andar, se caen, que no se... Bueno, va fenómeno. Para los golpes, incluso rasguñitos. El zumo de limón y la zanahoria hace que el alcohol no sea tan resecante. Y las otras plantas lo que hacen es evitar el golpe, la contusión. El hipérico evita el morado, que se drene mucho más rápido el morado. Y el romero y la lavanda ayudan a la musculatura, a nutrirse mejor. Hacen de microcirculación y también hacen de relajante muscular. Pero los niños no... esa propiedad no la necesitan. Estas son las plantas y los ingredientes. Para cuando hay una caída o ya hay una herida, como antiséptico se pueden añadir unas gotitas de propolis, de tintura. Es alcohol, pero reforzado con propiedades que tiene el propolis, como cicatrizante y también ligeramente energético. Otra de las cosas que suelen preguntar a nivel de la escolarización es el tema de los piojillos. Y a nivel natural, bueno, lo que es imprescindible es peinar, peinar y sacar las piedras. Esto con cualquier cosa no te lo puedes evitar. Pero por ejemplo, hacer un preparado con aceite de almendras, árbol de té y aceite esencial de lavanda o de espigul. Lo que hace es facilitar el peinado para arrastrar la liendre y evitar que haya más facilidad de contagio hasta un cierto punto. Es bastante resolutivo. Lo que también funciona muy bien para facilitar sacar la liendre es hacer un baño, una mascarilla con vinagre diluida. Lo que hace el vinagre es diluir la sustancia pegajosa que tiene la liendre para engancharse al pelo. Entonces, como lo disuelve, cuando tú peinas realmente arrastras y facilitas el trabajo. Yo esto en versión así rápida y mientras se ha bañado también le he utilizado suavizante. Suavizante del pelo reforzado con aceites esenciales y mientras está en la bañera ponérselo y peinarla y decirle, no, es que tiene una pintada princesa. Bueno, cuela, un ratito cuela. Y entonces la puedes peinar y realmente arrastras la liendre. Entonces, haciendo combinaciones de todo esto se controla muy bien. Del dolor de oído, descartando o confirmando qué tipo de dolor de oído es y si son otitis, pues que el pediatra realmente sepa qué grado de otitis estamos hablando porque hay cosas que se tienen que ir rápido y se tiene que confirmar lo que es. Pero para calmar el dolor, teniendo preparado un aceite elaborado de la misma manera, el baño maría, nunca se pone o este preparado nunca se pone en el oído cayendo en el oído. Se impregna lo que es la parte del tímpano, o sea, en el pabellón auditivo, no directamente dentro del tímpano. ¿Sí? Porque no sabes si hay una fisurita, no poner nada dentro del oído. Y con un paño caliente ponerlo sobre el oído calma muchísimo. Lo que hace es sobre todo de calmante. Lo que tenéis también aquí explicado. El tema de no dormir. Perdón. Hay dos cosas que pueden ayudar a tranquilizar el sistema nervioso, que es, bueno, dos. Una propuesta son estas dos cosas. Una es hacer un aceite de masaje de aceite de mandarina y de lavanda. Son dos plantas que son relajantes del sistema nervioso. Y luego también se puede hacer una vaporización en la habitación, pero no hace falta que sea con gran cantidad de aceites esenciales. Realmente es muy poca cantidad y no hace falta que esté el niño o la niña en la habitación. Se puede poner antes, cerrarla fuerte, cuando se vaya a dormir, retirar. Nunca dejéis nada con fuego. Retirar el vaporizador y queda la habitación impregnada. Lo que yo sé que, aparte del trabajo que pueden hacer las plantas medicinales, es las primeras veces hacer una asociación, pensar que los aceites esenciales impactan en la zona límbica del sistema nervioso, que es la zona donde nosotros tenemos capacidad de relacionar sensaciones con sentimientos, sensaciones, asociar algo a una sensación, un sentimiento. Por ejemplo, todos tenemos alguna música que cuando la oímos decimos, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, o un aroma que impacta en la misma zona cerebral, decir, este aroma me recuerda cuando yo hacía o dejaba de hacer, ¿sí? Bueno, pues para hacer este vínculo, las primeras veces, tú no puedes dejar la mandarina o la lavanda y decirle al niño, ala, ahí ya lo tienes, esto te va a relajar, adiós. Tiene que haber un poco de vínculo de buen rollo. Entonces, el aroma le recordará el buen rollo y facilitará ese descanso, ¿sí? O sea, la parte aromática hace un trabajo real, físico, pero es más potente la sensación que podemos tener frente a aquello. Por ejemplo, si yo huelo mandarina, que es relajante y es un aroma alegre, es chisposo y alegre y relajante a la vez, si yo eso lo tengo asociado a pelearme, a tener un disgusto, ese aroma no me va a sugerir lo que como potencial puede hacer, porque me podrá más la sensación que yo tenga frente a aquel aroma. Entonces, para que sepáis que todo tiene un límite o que todo tiene una manera de hacerse. Entonces, si le explicas un cuento, cada niño, cada… todos sabemos a nuestros hijos qué es lo… o con qué más o menos funcionamos todos un poco mejor, ¿no? Pues hacer ese juego que sabemos que funciona con el aroma de fondo de lavanda o de mandarina y poco a poco, pues a lo mejor en lugar de una hora será media hora, un cuarto… Bueno, yo estoy diciendo por decir, ¿eh? Cada uno sabe cómo gestiona, ¿no? Y sobre todo, pues esto va bien cuando no son cosas de fondo que el niño no duerme por alguna razón más compleja, sino pues alguna etapa concreta o en algún momento más puntual o un día que ha sido más agitado, ¿entendéis? Si no, pues se tiene que trabajar. Y luego, para otros tipos de no dormir del niño van bien también otras… otras terapias que para los niños también son muy… muy efectivas, como por ejemplo las bronzobar. Bueno, y entonces aquí tenéis las plantas más… las que son seguras del todo, se podrían añadir más, pero si tuvieses que tener un botiquín básico de plantas, pues serían estas. Y un poco, si queréis repasamos de forma rápida las propiedades… Están puestas por orden alfabético… Bueno, matafaluga no, está por anís verde… Están puestas por orden alfabético, lo que servirá para el anís verde son las mismas propiedades que del hinojo. La propiedad carminativa, tónica estomacal, antiséptica, calma en los espasmos, antiinflamatoria, diurética, aromatizante también, porque es un aroma que les suele gustar a los niños. Y a lo mejor podéis hacer otro tipo de tisanes y añadir a lo mejor les gusta más, también por el paladar también entra en las tisanas. Y aquí tendréis de la caléndula las propiedades, la camamilla también… En un sentido más amplio, la mayoría de estas plantas o todas las plantas se pueden utilizar vía interna vía externa, pero aquí solo tenéis las propiedades destacadas para los remedios para niños y en la forma para el niño. Por ejemplo, la caléndula vía interna tiene que ver con otras propiedades. Por ejemplo, una propiedad de semenagoga evita los dolores del síndrome premenstrual, pero para un niño evidentemente vía interna no tiene ningún sentido. En cambio vía externa sí, ¿entendéis? O sea que está resumido lo que nos interesa y la vía de aplicación. Si solo sale vía interna, por algo será. Y si solo sale vía externa, también por algo es. No es que me haya dejado propiedades, sino que solo he puesto lo que realmente funciona. En el caso de la camamilla, pues sí, vía externa y vía interna. La avena también se puede tomar diluida como reconstituyente, es muy remineralizante. Una cosa que nos he explicado es que tisanas carminativas con anís y reforzantes con avena o incluso con rotiga o cola de caballo, la mamá lactante la puede tomar y a través de la leche, ese anís, esa leche anisada, que no tendrá gusto de anís, pero que puede tener algunos principios activos del anís, hace que el bebé, es la mejor forma de tomar plantas medicinales para un bebé que está tomando leche de la mamá. Porque a través de la leche también le calmará el espasmo intestinal, si la mamá se lo toma, sin que se lo tome el bebé. ¿Entendéis? Entonces eso es una buena herramienta y una buena estrategia. La lavanda, la farigola, el hinojo tiene las mismas propiedades que el anís. Entonces, os explico una cosa que no tenéis en las diapositivas o en la explicación. Un homeópata, un hicista, me explicó que él recomendaba más para la limpieza de los ojos el hinojo para los niños que la camamilla, que lo encontraba más suave, más sutil, para hacer la limpieza de una irritación, una conjuntivitis. Siempre bien filtrado, ¿eh? Y para los ojos, aquí no os he explicado nada, pero con un algodoncito y siempre con el ojo cerrado. Nunca pongáis la infusión dentro del ojo. Siempre cerrado. Ya impregna y ya funciona. Pero este chico, este doctor, me explicaba que él lo recomendaba más el hinojo. El dino también puede servir la zaragatona, pero para no ampliar más, ¿eh? Sobre todo cuando son ya más mayores que se pueden tomar la semilla, es mejor la de la zaragatona, porque es como un tercio de la del lino. Es más pequeñita, ¿eh? Entonces también va bien. Luego tenéis la malva, el malvavisco, que el malvavisco son de la misma familia. La malva se utiliza la flor y del malvavisco se utiliza la raíz. También se puede utilizar la flor, pero la flor normalmente es mejor la de malva y la del malvavisco se utiliza la raíz. La malvavisco es una planta muy grande y la malva es más chiquitina. El pino, para mí el pino es una de las más importantes y básicas para lo que es hacer conservaos para los niños. Si hay frases tradicionales las he puesto, porque, bueno, es para hacer un homenaje también a que las plantas no son de hoy, no las acabamos de inventar las propiedades, sino que ya tienen un bagaje, una historia. Lo que estamos explicando hoy es gracias a todo el bagaje de nuestros antepasados que han visto que funcionaban y hemos ido heredando esa información. Una pregunta. En cuanto al eucaliptos, que decías que sí que hay que vigilar mucho, sobre todo los niños asmáticos. Bueno, el eucaliptos puede provocar, es más sensible, o los niños con problemas de asma son más sensibles al eucalipto. Pero no solo al eucalipto. Cuando hay un niño asmático, yo he hablado siempre de la base de un niño sano sin complicada, sin ningún matiz específico. Pero, por ejemplo, un niño que tenga más tendencia a tener crisis de asma, también se tiene que vigilar con las vaporizaciones. Porque hay quien, un vapor fuerte desencadena una crisis asmática y hay otros casos que el vapor les suaviza la crisis. Entonces, normalmente esto se sabe con cada personilla, ¿no? Con cada niño sabes qué es lo que tienes que ir con precaución. Sí, sí. Todo lo que son vaporizaciones, en casos de niños y adultos, se tiene que vigilar. Sí, sí. Gracias, ¿eh? Pero, sí, sí. Cuando haces una cicla, ¿cuántos días te tendrá más o menos? El aceite, normalmente, dentro de la tradición medicinal, sería un año. Un año porque es el ciclo de la planta. O sea, tú la recolectas, utilizas aquel preparado hasta que la vuelves a tener otra vez, ¿vale? Eso sería el ciclo de la vida, de alguna manera. Puede durar más. Pero, en aceite, sobre todo, que no se enrancie. Sobre todo. Es una de las cosas. Pueden pasar dos cosas. O que se te contamine con bacterias o que se te enrancie, ¿sí? Si está bien hermético, bien cerrado, te puede durar, pues, un año, dos años. Como precaución, yo siempre recomiendo hacer pequeñas cantidades que duren medio año, entre tres y medio año, porque es mejor ir renovándolas, ¿sí? Pero te duraría bastante. Entonces, yo, aquí no os lo he explicado con detalle, pero lo que hago es siempre utilizar aceite de oliva virgen por el contenido ya propio de los antioxidantes. Y si hago cantidades un poco más grandes, añado germen de trigo, que es más rico aún en vitamina E. O complementa a la del aceite de oliva. Cuando es aceite de almendras y quieres preparar cantidades que tienes que te duren un poco, entonces seguro que añade germen de trigo. Yo aquí no os lo he explicado para no complicar y porque esto está más relacionado a veces con la parte de aromaterapia. Pero siempre que queráis hacer durar más un preparado con aceite, le añadís aceite de germen de trigo. Y se necesita poca cantidad, ¿eh? A no ser que te interese por las propiedades propias del aceite. Y después, si llevan aceites esenciales, la parte microbiana la tienes controlada, porque son antisépticos microbianos. Entonces, si has añadido aceite esencial de lavanda o de tomillo, tranquila que allí, a no ser que lo tengas abierto mucho tiempo, que le pongas la mano a todo el frasco, que tú insistas para contaminarlo. Pero si más o menos lo tienes cerrado y vas con precaución, y también otra cosa importante es preparar. Si preparáis más cantidad, preparar una cantidad y luego ir rellenando un potecito más pequeño, que es el de batalla, el de abrir y cerrar, pues que sea más chiquitín. Y el otro lo tenéis bien reservado. Normalmente no hace falta hacer mucha complicación. Bien cerrado y un sitio fresquito y oscuro. No hace falta la nevera. Porque algunos también se quedarán más densos. No hace falta la nevera, ¿eh? Pero teniendo esas precauciones, mucho tiempo. ¿Qué opinas para la tos cortada que dice que se desprende? Ah, no t'opino que funciona. Que funciona. Sí, l'únic que... Depèn del nen, també. Si, per exemple, acaba de sopar i li poses molt a prop, també de vegades pot provocar una mica de llargada, no? Però si està a l'habitació, bueno, l'habitació tiene el delicioso aroma de cebolla, però funciona com a intuitivo. Sí, sí. Pots explicar una mica quan deies la maceració sol i serena dels 40 dies? Sí, sí. Molt greu, si vols, sí. És tan fàcil com en planta seca, eh? Us ho explico. En planta seca, posar normalment 100 grams de planta com a referència. 100 grams de planta per un litre d'oli, d'acord? I l'oli sempre que arribi fins a dalt de la rosca del pot. Es deixa vent com a referència. Jo, a vegades, en poso més i tira milles. Però, com a mínim, necessitaríem aquesta proporció. Llavors, ben tancat hermèticament i ho deixes en un lloc que normalment aquests preparants es fan de cara a l'estiu. Tu deixes en un lloc que de nit tingui l'impacte del fred i de dia hi hagi calor. No cal que sigui el sol directe, però que s'escalfi. Llavors, aquest canvi de temperatura dia i nit de calor, que pot ser bastant intensa, i en la fresqueta de la nit, ajuda a anar fent l'extracció de la planta. Quan es fa planta fresca, acaba de collir, ara que ve Sant Joan, que és el solstici, el dia exacte del solstici, és el que heu d'anar a collir a l'hipèric, fresc. Es posa, s'omple tot el pot i, quan és fresca, assegureu-vos molt ben encara que l'oli sobrepassi la planta i quedi ben tancat. Perquè, clar, la planta està humida, té aigua, aleshores que no s'espatllés. I ja està, i és el mateix. Però en planta fresca heu d'omplir-lo fins a l'altre de tot. Un cos? Què volies preguntar? Ah, sí. Quan fas l'algunitació, o poses un reparat per l'habitació, el pi, què és? El brot de pi? El brot de pi, això. Això. Si ho volem, us ho acopeu ara i ho mireu. És el brot de pi. No és la fulla, no són les agulles de la planta, la fulla. No, no la fulla, sinó la flor, la flor masculina. No són pinyes, eh? És la flor masculina. I és, bueno, l'aroma és molt suau, molt sutil, però és que en tot altres, eh? Aquesta mateixa fórmula l'he fet servir quan em refled jo, eh? O quan ja s'ha de fred algú de casa, ja la vaporitació és segura. Si vulguis o no vulguis. La meva mare diu, està a casa sempre llueu les llerbes. Diu, hombre, mira. És que sí, és que no tanto. Què més? La infusió de fonoll per la neteja dels ulls. Ha de ser tèbia o ha de ser freda? No, a la temperatura corporal. Sempre. Perquè, bueno, i això t'ho sé dir per experiència. Calenta i no la poses per opi, però si jo una vegada s'he preparat més i l'he guardat a la nevera, fresqueta no és agradable. És millor a temperatura corporal. Si la guardes i fas, per exemple, un putet i durant el dia vols guardar mig putet a la nevera, treu-lo una mica abans. Mai res cal feu les infusions, eh? Només és treure-ho una miqueta abans i ja està. Que sigui agradable. O sigui, ha de ser... La sensació ha de ser com de relax. No que tinguis un efecte tònic allà de... A més, és que els nens s'escapen directament. No. No. ¿De cuáles? No. 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 Y la que dijiste, para la lactancia, en el caso del anís, ¿sería para cualquier caso de las infusiones en general, de que se pasa el bebé a través de la leche? Bueno, muchos componentes de las plantas pasan a la leche. Por eso muchas plantas están súper contraindicadas. Porque imagínate que tomas un seno, una frángula, que son laxantes irritativos. Si tú te lo tomas, o un café, o muchas cosas, un porcentaje pasa a la leche. Entonces tendría el niño un cólico, tendría un cólico, por la misma propiedad, por la misma razón de fondo. ¿Pero sí se podría usar de cualquiera de estas otras? Mira, bebés y mamás lactantes pueden tomar lo mismo. En el embarazo, de las que hay por aquí, también. Pero, por ejemplo, la lavanda o la caléndula, o incluso el hinojo, que es estrogénico un poquito, normalmente se recomienda a partir del tercer mes de embarazo. No por nada, porque por la proporción que te tomas no pasa nada. Pero para dar más seguridad, para evitar... Pues como no sabes cómo evoluciona ese embarazo, pues para dar un margen de seguridad, pues... Pero bueno, que son seguras, ¿eh? Pero entonces, si mi bebé tiene mocos, lo mejor que puedo hacer es tomarme en suela tizana para tomar la... Sí, bueno, no sé, si es muy chiquitín, si es más mayor, en caso de los mocos, ya le puedes dar la infusión. Pero sí, sí, todo lo que te iría bien a ti, o sea, a través de la leche, ese es el mejor primer contacto de las plantas medicinales para un bebé, es a través de lo que le va llegando, de lo que la mamá se toma. Sí, sí, sí. Igual que para la introducción de los alimentos. En muchos casos, es empezar a comer tú más cantidad, y entonces lo vas adaptando a tomar... A que no le sea tan... Le sea más fácil ampliar su bagaje alimentario. Con la misma razón. Que adiós. Bueno, entonces, muchísimas gracias y disfruteu de estos días. Gracias.